Grady's Hill, la cubana, nuestra belleza latina, una de las más queridas, contrajo matrimonio este sábado aproximadamente a las 6 de la tarde en esta iglesia bella que tenemos detrás nuestro, aquí en Casa de Campo, 150 personas que llegaron de todo Estados Unidos, ya que el novio es de Nueva York, el financiero Luis Aldívar, se graduó de la Universidad de Harvard y su familia, para que sepan un poquito más de todos ellos, son los dueños de uno de los restaurantes más famosos en todo Estados Unidos, que es Victor's Café en Nueva York, así que fue una gran boda aquí, señores, la verdad que esto lucía precioso, mientras caía el sol, en altos de chabón, donde las vistas son espectaculares y no pudieron escoger un lugar tan bonito para una boda, la boda demoró aproximadamente 40 minutos, y de aquí después se trasladaron al Beach Club de Casa de Campo, donde hubo una recepción, una fiesta que duró hasta casi las 4 de la mañana, como pueden ver en este video, estaba con mi esposa Milly, estuvimos bailando allí casi toda la noche frente al mar, la verdad que fue una boda increíble, lindísima, y estoy muy felices por ellos, porque los conozco a los dos, desde hace muchísimos años atrás, y felicidades a Grady, de verdad, que es un amor, ustedes saben que estuvo trabajando en nuestro programa del Gordo y la Flaca, por mucho tiempo, después de ganar nuestra belleza latina, y después se ha hecho varias novelas, que han salido en Univisión, así que ahora desde aquí, desde altos de chabón, en Casa de Campo, regreso contigo, Lili y Carlitos, allá a los estudios.